¿Qué onda chicas? Espero que estén súper súper bien. Ahora vengo una vez más con ustedes, ahora para mostrarles una página de joyería. Esta página se llama Sofiel y la verdad es que venden joyas de excelente calidad. Los productos que ellos venden, por la mayoría todos son de plata y casi todos tienen lo que son Swarovskis. Estas piedritas así que son bling bling, pero es joyería fina. No crean que, o sea, no van a encontrar collares así como esos grandotes acá, bien fashion, no. Estas son piezas como un poco más finitas para cuando tenemos alguna ocasión especial. Entonces al final de que les muestre las cosas, les voy a dejar las reglas para un pequeño sorteo que vamos a estar realizando la tienda de Sofiel junto conmigo. Así es como venía el paquete, como me llegó. A ver, está así. Bueno, venía totalmente empacado, pues obviamente en la caja, esa café que te envían las cosas. Tardó aproximadamente dos semanas en llegar. Ellos te incluyen esta bolsita y esta caja porque, por si tú lo estás pensando comprar para un regalo. Bueno, esta idea la verdad es que me encantó porque a veces, ya sabes, compras un regalito o algo así y se te olvida comprar la bolsita. Yo al último que hacía ando a las carreras ya antes de irme a la fiesta que tengo que llevar el famoso regalo, me ando parando en cada esquina a ver si miro a una tienda para comprar rápido la bolsa de regalo. Así que esta idea está súper padre. Trae ya su moñito y aquí trae lo que es el logo de la tienda que es Sofiel. Así es como vienen las cosas perfectamente empaquetadas. Cada pieza viene en su empaque individual. Ahorita los voy a sacar de su bolsita para mostrárselos más a detalle lo que son las piezas, ¿ok? Ok, muchachas. La primer pieza que les voy a mostrar son estos aretes que yo traigo puestos y la verdad están súper, súper hermosos. No saben cómo me encantaron. Lo que me encanta de estas piezas es que se miran finos. O sea, no se miran como una cadenita que te la vas a poner y en dos o tres puestas se te puede como desprender o algo así. Créanme que nada que ver. En verdad está súper, súper fino. En cuanto tú miras, tú sacas de la bolsita y lo miras, se puede ver la calidad en ellos. Entonces, lo siguiente que les voy a mostrar también son unos aretes y están bien bonitos. Estos me gustan como para ir a una, como cuando vas a una boda o algo así, que tienes que llevar un vestido pues muy presentable. Estos aretes la verdad están hermosos. Miren cómo, o sea, no sé si alcanzan a ver cómo brillan. La verdad están preciosísimos. Saben que me recuerda al corazón ese, al collar del corazón que sale en la película de Titanic. Están súper hermosos el color. Lo siguiente que les voy a mostrar va a ser esta pulsera que también está bien bonita. Trae un corazón colgando. Esto que está aquí que es como, es de piel, es como si fuera cuero. Con estas argollitas doradas, pero el toque lo tiene el corazón. Y la verdad es que esta está súper bonita también. Lo siguiente que les voy a mostrar es este collarcito o más bien como cadenita. Que lo estoy tratando de desempacar porque trae un, trae como un protector para que no se raye. Es como, así como para el diario, como para cuando traes una blusita así aquí. Si quieres ponerte algún detallito pero que no sea un collar muy grande. Esta está perfecta. Mirenla, está hermosa. Ese es un trébol. Es un trébol de cuatro hojas. Y la verdad es que, pues ya ves que yo lo escogí porque como dicen que los trébol pues son de buena suerte. Yo dije, ah, yo quiero traer mi trébol de la buena suerte. Miren qué hermoso se mira. La cadena también, voy a mencionar que se mira tan, tan de buena calidad esta cadenita. O sea, está, todas las cosas están muy bonitas. No es porque yo quiera así como que hablar bien del todo. No lo haría, la verdad. Prefiero no hacer el video. A estarles mintiendo de que algo está bien cuando en realidad no es así. La siguiente cosa que me llegó fue este collar. Que este ya es así más como para cuando traes un vestido largo. O traes, no sé, de esas veces que andas así como tipo más, más relax. Que no quieres traer aquí así el collar pegado. Este está súper bello. Está bien, bien bonito. Es así. Y es de esos que quedan así como larguitos. Pero todo me lo voy a poner así como por encimita para que ustedes puedan verlo. Así queda. Y por último es esta que también está bien bonita. Está bien hermosa esta cadena. Y pues más o menos para que se den una idea de qué tan grande está. Esa es mi mano para que la vean. Esa es la verdad. Yo 100% les recomiendo esta tienda de joyería. Si ustedes van directamente a la tienda con el link que yo les voy a poner aquí en la descripción del video. En su compra les van a regalar un anillo con valor de 36 dólares. Además, si ustedes ponen el código de descuento Brenda 5, les van a dar el 5% de descuento. O sea que si ustedes se meten a la tienda con el link, ya les están regalando un anillo con el valor de 36 dólares. Y más aparte, ustedes ponen el código de descuento, les van a quitar el 5% de descuento. El envío es totalmente gratis a cualquier parte del mundo. Ok chicas, y ahora viene lo interesante. El sorteo. Y la verdad es que está bien, bien facilito. Lo único que tienen que hacer es estar suscritas a mi canal y estar suscritas al canal de Sufil Joyería. Yo les voy a dejar el link del canal de ellos aquí en la parte de abajo en la descripción. La segunda regla es que le den like a mi página de Facebook y también le tienen que dar like a la página de ellos. Yo también les voy a dejar el link aquí en la descripción. Y la tercera regla que está súper súper fácil. Ustedes van a ir a lo que es la tienda online de Sufil y ahí se van a meter a mi video. Y únicamente tienen que poner un comentario diciendo qué fue lo que más les gustó. Y también dejar su correo electrónico. Y ya ellos se van a encargar de seleccionar a la ganadora y contactarse con ella. Y pues mandarle sus premios. Así que ya esto es todo chicas, espero que les haya gustado. La verdad yo estoy totalmente fascinada y enamorada muchísimo más de estos aretes. De todos modos yo les voy a estar poniendo como fotos y algo así al final de este videito. Les mando un besote y las quiero mucho. Bye, bye. Bye.